Música 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 Barcelona un hito se los cita, se los cita Zed tito Ser para Fernanse Ali Alí 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 Allá, pa'cá, allá, pa'cá, allá, pa'cá Para Tayana Hola, bonita Hola, mechuda Hola, qué pasas Para el Simerita Salud Angelito, báélele con ella Te animo, compañero Alegría, alegría Te animo, compañero Guatacón y sube Yupi, mami Luri, muri, guanada Yupi, yupi Guatacón y sube Yupi, tatín Yupi, mami Luri, muri, guanada Yupi, yupi Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela ¿Cómo le quieres bailarla? ¿Cómo nos quieres gozarla? Si tú no quieres bailar Soma de Jeracol Yupi, 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 yupi Yupi, yupi, yupi Gosa, goza, goza Gosa, goza Gosa, goza Gosa, goza Yupi, ganada Vamos a ver Baila, ganada Yupi, ganada Leticia Para acá, para acá, para acá, para acá ¡Vaca! ¡Mamita Segadera! ¡Nenetina Jits! ¡Ajá! ¿Qué te hace? ¿Para qué nombre? ¡Crestina! ¡Uy! ¡Crestina Penulo! ¡Uy! ¡Zayo! ¡Ese es el humo! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y ahora está llana! ¡Ándele! ¡Ajá! Voy a ver mi chiqui baby Vas a vivir con ella Ya me voy para ver Para bailar conmigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Ahí me lo subió Marta Sacaría Como está la Shakira Con la familia Teletorro Y bueno el amigo Con la cantelita de Charlin Bueno el amigo de Fronteras Musical Y ahí Salacita compa Todo lo veis Con los cielos bonitos para ser bonitos Mónica Buendecita Ahí me sacia de Julián Vamos allá, buen descanso, buen descanso Mónica Voy a ver mi chiqui baby Van a salir con ellos Voy a ver un poquito de ti Van a morir conmigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi plique baby Van a gozar, van a gozar Van a bailar, van a bailar mi plique baby Saludos Para Cristina Para Cristina Ana Camajá Saludos Para María Ortiz Para Tayana Eso me llega, me llega, me llega Baila bonito, baila bonito, mija Saludos Amigo Pancho Para Digo Panchito Para Martín, aquí vienes Voy a ver un poquito de ti Voy a ver un poquito de ti Para bailar conmigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi plique baby Para gozar, para gozar Van a bailar, van a bailar, van a bailar mi plique baby Para la fútbol, para la fútbol, para la fútbol, para la fútbol, para el amigo Liga Ríquez Ahí para Gregorio Tretor Salucita compa Ahí para José Manuel Son más de la agrupación Javito Bacigana, que es el linda de Chuapec, de Pico Bulcos Lleva, la que es el linda de Chemes Ahí para Maestro Terres Ok, 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 ahí para Víctor Santiago, saluditos ahí Salud para Andrea Reyes Marte de Víctor Santiago El toctuquero de Cúbulco Viene como sea maestro Bueno, como sea Soy una musical para Sofía Marta Segaría Ahí para la famosa tequila Soy una musical para ti Bueno, descaso, bueno, descaso Me encontré, me chamarita Le dije, vámonos La llena y esa maranca, señores, qué emoción Me encontré, me chamarita, le dije, vámonos La llena y esa maranca, señores, qué emoción En esta voz tan solito, mi brazo la llevé Le dije, su ciria, lo vino, chaparita, le puse Dame cicloso, dame cicloso, dame cicloso Ahí para todos los amigos, allá En estos dos sonidos Nos van a solicitar a ver el famoso Chicloso Ahora vamos a ver la música Y que sigue sonando Ahí para Mónica Patia Gózalo, gózalo Chaparita de mi vida, niña concreto En espera, santito, que no puedes ver Chaparita de mi vida, niña concreto En espera, tantito, que no puedes ver Chaparita de mi vida, niña concreto Y que sí Y empiezo a hacer lo que me rodeó Chaparita de mi vida, niña concreto Así Y empiezo a hacer lo que me rodeó Medio cicloso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Verá Dayana, hola, aló Ahí verá Martina Jiménez, verá Cristina Uy, mira A cada momento Más un beso de ti Aunque no te ve Tú te estás aquí Y cuando te vayas Seré muy paciente Toda la vida Te voy a extrañar Mamacita Te voy a extrañar Acelera, 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 acelera Vuelvo Alonso Cristina 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 Hola, hola, mija Hola, hola Hola, hola